Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de marzo con además un unboxing de un sorteo que me tocó y bueno, vamos con el vídeo bueno, como ya comentaron en algún vídeo anterior si me veis algo raro en la nariz, estoy intentando que no se note en exceso es que la he tenido rota, me acaban de quitar la escayola hace poquito todavía la tengo un poco inflamada no es que se note en exceso, pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo para que supierais por qué es y bueno, vamos con el vídeo bueno, por una parte, bajo recomendación de Alma con Letras me he cogido este cómic de Lobezno, el viejo Logan que es de Marvel Deluxe, de Panini Comics lo tengo pendiente de leer y es que le había preguntado a él por algún cómic que quería empezar a leer ya que no había leído nada cómic cómic y bueno, me recomendó este y bueno, pues lo conseguí luego, estando en casa con la escayola me he regalado en este libro que es El silencio de Nora, de Ana Zarauza de Editorial Septen Ediciones bueno, es un libro cuya autora ya leí algún libro más está ambientado en Llanes si no me equivoco, sí en Llanes y bueno, pues lo estoy deseando leer también luego, por otra parte también este libro Secretos de Chicas, que es de Patrick Jordan ella es la autora del canal Gym Virtual una cosa que estoy siguiendo con dietas y ejercicios y bueno, pues me ha decidido también a coger el libro luego, por otra parte también este libro que es Los otros de Javier Pérez Campos que es de la editorial Círculo de Lectores y ya le tenía ganitas desde hace tiempo luego, cogiendo una revista pues me vino este libro que es Gritos antes de morir de Laura Falcolara que es una autora a la que me estoy enganchando ya me he leído dos libros suyos y este será el tercero ya que lo voy a coger prontito y bueno, vamos ahora con el unboxing que es de un soldado que me tocó de Roca Editorial juntad por los datos porque ahí están los datos personales y bueno, vamos a abrirlo para que veáis lo que me ha tocado lo que me ha enviado Roca Editorial a ver vale, está aquí pues me ha tocado este libro que es Entre el cielo y luz de Lorraine Fouchet por lo visto es un premio West de las letras francesas 2016 bueno, me llega esta notita de Roca Editorial de gracias por participar y bueno, lo que no sabía es que me viene firmado por el propio autor que dice Entre una isla y el cielo está Piquet bueno, no sé mucho del significado pero viene firmado por el propio autor cosa que la verdad me ha sorprendido porque no me lo esperaba para nada así que desde aquí Roca Editorial muchísimas gracias y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!